A pesar de que la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados dictaminó por el rechazo del proyecto de enmienda constitucional que deberá ser tratado este miércoles en sesión extraordinaria de la Cámara Baja, el diputado liberal José Paco Aledezma convoca a la ciudadanía a manifestarse frente al Congreso Nacional durante el tratamiento del polémico proyecto de ley. Invitamos a todos los ciudadanos que puedan llegar, autoridades partidarias, autoridades institucionales, intendentes, gobernadores, concejales, y van a llegar. Yo hablé con Concepción, con San Pedro, con Canendillú, con Caguazú, con Alto Paraná, y mañana vienen acá en Asunción para compartir el Carugazú. El diputado liberal aseguró que gracias a la movilización ciudadana, el proyecto de enmienda constitucional será enviado al archivo este miércoles durante la sesión de la Cámara Baja. Pero a raíz de la movilización que se instaló, porque a veces la gente quiere decir no, vino presión de afuera, la presión vino de abajo, del pueblo, del pueblo consciente, patriota, que ama la libertad, que ama la democracia. Hay que entender que si la gente se moviliza, se une, exige, hay respeto.